Sí, 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 está haciendo vueltas. Decime, Anto, ¿y a qué edad conociste a tu papá? No lo conocí, no llegué a conocerlo. Ah, no llegaste a conocerlo. No, no llegué a conocerlo. ¿Él no habló de vos? Él se enteró que yo existía cuando tenía cuatro años. Mi mamá obviamente no le dijo nada porque en ese momento mi abuelo estaba por ser, se postuló para presidente y todo, entonces amigos de mi papá le decían que no le dijera nada a mi papá. De mi existencia porque obviamente era como arruinarle la carrera presidencial al padre. Hoy día ya es tan común eso, que no se arruina la carrera de nadie, mirá qué pensamiento. Pero bueno, fue cuando él se enteró, obviamente fue como una especie de bomba, que era como yo tenía cuatro años y después a eso de los seis se me quiso hacer cargo. ¿Y quién? Mi papá, se quiso hacer cargo. Se quiso hacer cargo de vos, pero ¿por qué? ¿Y después a qué edad tenías cuando él fallece? Siete años. Ah, ahí nomás. Ahí nomás. Y no llega, perdón. No, no llega a conocerlo. No porque en el transcurso desde que él se enteró, mi abuela le decía que bueno, que se hacía cargo de mí no se olvidara de la familia. Entonces él no quiso acercarse también por eso. Zulema. Sí. Hablás de Zulema, de Zulema Yoma. ¿Y vos conociste después a tus abuelos? A mi abuelo sí, lo oí varias veces, lo he visto como 12 veces en mi vida, a escondidas, no más de media hora. ¿Por qué a escondidas? Porque si no se enojaba Zulema y Zulemita. Siempre fue con el conflicto, fue con ellas que no querían que me acercara a él. Que no quería que te acercaras. Exacto. ¿Cuál era el motivo? ¿Era la sangre del hijo que murió? Claro, lo que pasa es que siempre ellos se enojaban con mi mamá por X motivo y se la agarraban también conmigo. Era como que me metían a mí en el medio y yo no tenía nada que ver. En cambio mi mamá siempre quiso que estuviera cerca de ellos, nunca tuvo ningún problema, pero ellos nunca quisieron. Entonces, después ya hoy en día tengo 30 años y ya dije basta, ¿para qué seguir rogando? Pero además ellos son los bisnietos. Claro, los bisnietos. Son los bisnietos de Carlos Saúl y de Zulema Yoma que ambos viven. Y actualmente la relación sigue así, sin relación, digamos. Mi abuelo no lo veo desde hace 9 años. Fue la última vez que lo vi, fue en La Rioja. Fue la última vez que lo vi. Pero el apellido lo podés llevar sin ningún problema al ser reconocida por él. A los 16 años me reconocieron, la justicia me reconoció como hija. Ah, tuviste que hacerte ADN y todas esas cosas. Sí, el ADN me...